Atención Ecuador Atención Ecuador Como lo baila Blanquita Ayala Y toda su familia Que siga la fiesta Que siga el sabor Con los sabrosos bandas Raúl Vega Allí en Salcedo Así habrá sido la vida Sí, 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 sí En nuestro volumen culo Recobriendo por todo el Ecuador Y vamos a bailar con las palmas arriba Que suena esas palmas, venga Pa, 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 pa Palmas arriba Eso Y esto se baila Hasta las seis de la mañana Sin parar, sin parar Y a sus falsos Luis Fernando Póngale sabor Para mi gente linda De Juan Tualó En sus fiestas Ahí lo sabemos Así es lo bailar y gozar Te acabo 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 Gracias por ver el video